Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy estoy grabando desde Euro Disney en París. Bueno, pues es un vídeo un poco especial porque quería regalaroslo para felicitaros estas navidades, ya que bueno, pues por estas flechas me he acercado por aquí y me he acordado mucho de vosotras porque seguro os encantaría ver esto. Y por eso me he decidido a grabaros estas imágenes y nada, que espero que os guste, que lo disfrutéis y nada, sobre todo desearos una muy feliz navidad, que tengáis una buena noche buena, una buena navidad y una entrada de año estupenda. Desearos toda la felicidad del mundo. Un beso y a disfrutar de las imágenes. Chao. ¡Ya estamos aquí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It's Christmas. Bye. Bye. The Oh 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí el viaje a Eurodisney, os deseo una muy feliz Navidad, hayáis disfrutado de estas imágenes, y nada, yo por mi parte voy a despedir desde el castillo, que no sé cuando volveré.